Bueno, así es. Tania Charri nos tiene lo último de lo que está pasando con el cantante Tania. Es increíble desde que dijo públicamente esta enfermedad que tiene, todo lo que se ha hablado y como la gente está hablando por él. Cuéntanos. Hola, Lili. Hola, Raúl. Efectivamente, hay muchísima gente haciendo cadenas de oración por el chino porque de verdad su situación es delicada. Y desde que salió del hospital en donde estuvo recluido más de un mes, empezó su tratamiento de recuperación desde su casa. Nosotros hemos estado muy pendiente de la evolución de la salud de Chino y les presentamos inmediatamente qué es lo que está haciendo hoy cuando se está realizando sus terapias. Vean cómo lo captaron las cámaras del gordo y la flaca. Estas son las primeras imágenes de Chino Miranda en la ciudad de Miami, después que le contara al mundo que estaba pasando una situación de salud bastante delicada. El chino tiene que ir diariamente a hacerse una terapia para poder recuperar el movimiento en sus piernas, en sus manos y su motricidad en general. Las cámaras del gordo y la flaca captaron cuando su esposa lo lleva a la terapia. Ella se nota bastante amorosa y paciente. Lo sienta en la silla de ruedas y le acomoda a los portapies. Aunque en un momento se vea Chino de pie, aparentemente no puede caminar por sí solo por largos trayectos y por eso tiene que usar siempre la silla de ruedas. La recuperación de Chino será lenta y dependerá de mucha paciencia. En su casa está recibiendo mucho amor y cariño, como lo hemos visto en las diferentes publicaciones que ha hecho su esposa, mostrando una imagen con Chino y su pequeño hijo. Ella ha sido su principal apoyo en estos momentos. Aquí, terminando mi día, cansadita, un paso a la vez. En estos momentos, una de las cosas que más me ha ayudado es esto. Es mi mentalidad. Son mis pensamientos, mi energía, mi positivismo. Realmente, para todas esas personas que no creen en eso, créanme que eso ayuda y cambia la perspectiva de cualquier cosa en un 100%. Así que les doy ese consejito. Sean positivos. Le hagan el vaso siempre medio lleno y crean en la sincronía de la vida, que es perfecta. Chino también deberá tener una dieta especial para agrandar y fortalecer sus músculos y, sobre todo, mejorar su sistema inmunológico. Raúl Lili, aunque en un principio tenemos conocimiento de esto, que los médicos habían dado un diagnóstico un tanto fatal para Chino, ellos también estarían sorprendidos de la evolución del cantante que ya está caminando solo. Fíjate, si nos dimos cuenta en las imágenes, que él incluso puede estar por pocos minutos, pero por lo menos puede estar de pie, sentarse en una silla. Lo que no puede él es recorrer tantos trayectos largos caminando, no se puede sostener y todavía los dolores son muy fuertes. Así que hay que seguir orando y ese positivismo de su esposa, el que Chino sea un hombre muy activo, también lo ha ayudado mucho. Oye, qué admiración siento por esta chica, definitivamente lo que dice ella. Si la energía que él tiene alrededor es positiva, eso también lo va a ayudar a él. Así es que ella es la que tiene toda la responsabilidad, Raúl Lili, arriba de mantenerlo, no sé, de buen espíritu y pensando que va a salir adelante. Y lo que tú dices es que la tiene a ella, que le está ayudando en todo. Gracias a Dios. De verdad que le deseamos lo mejor a Chino, a su esposa, mira la esposa lo lleva, la gente va a decir que la esposa tiene que hacer esto. Ay, Natacha, qué admiración por ti, de verdad que sí, amor. A Chino le deseamos lo mejor y una recuperación lo antes posible aquí desde el Gorilla del FACA. Gracias, Tania. Gracias, Tania. Por esta historia que no lo habíamos visto de esta manera anteriormente. Chino es increíble, como puede cambiar la vida de un momento para otro, seguimos orando por ti, amor.